Hola, ¿cómo estás? Soy Sebastián Pendino de sebastianpendino.com y hoy vamos a ver cómo establecer un programa de mentoring empresarial en solo 5 pasos. Una forma que hoy en día obtiene excelentes resultados a la hora de retener empleados es establecer un programa de mentoring empresarial que combine a los nuevos empleados con los más antiguos. Esta combinación y el traspaso de la cultura organizacional entre generaciones puede, digamos, pagar grandes dividendos a largo plazo dando excelentes resultados en la empresa. Vamos a ver entonces cómo implementar un programa de mentoring en 5 pasos. Paso número 1. Definir los objetivos y el propósito del mentoring. En primer lugar, los programas de tutorías en el lugar de trabajo necesitan un propósito real implícito que definirá los objetivos de este programa de mentoring. Pero veamos un ejemplo de propósitos implícitos. Mejorar, por ejemplo, el programa de retención de empleados. Generar líderes o enseñar una habilidad especializada. Otro ejemplo, usar el programa de mentorías para incorporar nuevos empleados. Paso número 2. Determinar un proceso para formar parejas entre mentores y mentis. O sea, mentorizados. La combinación de empleados es el siguiente paso para configurar un programa de mentoría empresarial. Lo que hace que este paso sea tan importante es que se necesita un gran esfuerzo por parte de la organización, de la empresa, para encontrar el par, la pareja ideal de mentor, mentorado. Debemos entonces cruzar información de habilidades técnicas, de gerencia, de intereses de crecimiento laboral, tanto de los potenciales mentores como de los potenciales aprendices. ¿Ok? Hay que cruzar esa información. Paso número 3. Incluir capacitaciones formales. Estas mentorías, si son combinadas con capacitaciones tradicionales dentro de la empresa, suelen ser mucho más, digamos, efectivas para quien recibe esa mentoría y hasta, en algunos casos, para los mentores de empresas. Paso número 4. Comunicar adecuadamente el programa a los participantes. Tener una línea clara de comunicación sobre qué es el programa, su propósito o cómo ser parte de él, tendrá un gran impacto en el establecimiento de un mentoring sostenible en la empresa a lo largo del tiempo. Es decir, que establecer las expectativas adecuadas a través de la capacitación y los canales de comunicación idónea garantizará que la mentoría en la empresa logre sus objetivos esperados. Paso número 5. Evaluar el programa. Al igual que en cualquier otro programa de éxito, se evalúa a través del logro de sus objetivos. Así que ahora sí, eso es todo por hoy. Te invito a que le des una mirada a los otros episodios donde vemos más sobre mentoring y mentorías para empresas. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.